Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver cómo referenciar imágenes de Google Earth con QGIS, vamos a seleccionar una zona en Google Earth, vamos a herramientas, opciones y verificamos que la latitud-longitud se muestre en grados decimales, ahora vamos a empezar a crear cada uno de los puntos, vamos a ubicar el punto 1 y en un bloc de notas vamos a copiar la latitud y longitud en decimales, ubicamos el punto número 2, y hacemos el mismo procedimiento, vamos a hacer esto mismo con el resto de puntos de control que es muy importante para que la latitud se muestre en el resto de puntos de control, Ahora vamos a guardar la imagen, quitamos la barra lateral, ajustamos y centramos la imagen, en opciones verificamos que no haya ningún elemento, la resolución la dejamos como máxima y damos guardar imagen como JPG. Ahora abrimos QGIS, verificamos que el sistema de coordenadas sea el correcto para este caso WGS84, vamos a raster y a georreferenciador, en esta ventana vamos a agregar el raster que acabamos de guardar. Ahora vamos a la opción añadir punto, hacemos zoom sobre el punto 1, hacemos clic y se nos abre esta ventana donde vamos a colocar X que es la longitud y Y que es la latitud. Hacemos este mismo procedimiento para los demás puntos de control. Al finalizar vamos a dar zoom y en la parte de abajo podemos ver los 6 puntos. La última columna es el residual y vamos a verificar que cada uno de ellos esté menor que 1, para este caso tenemos un punto que es el número 4 que está mayor que 1. Por lo tanto lo seleccionamos y le damos eliminar. Procedemos a ubicar nuevamente ese punto y lo volvemos a georreferenciar con los datos correspondientes. Y como podemos ver ya todos los residuales están menores que 1 y el error medio cuadrado corresponde correctamente a menor que 1. Damos zoom nuevamente y en configuración, en configurar georreferenciador, podemos desplegar los labels del ID y las coordenadas. Vamos a desactivar nuevamente esta opción y en configuración, transformación, vamos a dejar polinomial 1, vecino más cercano, aseguramos que esté en el sistema de coordenadas correctamente y damos a aceptar. Luego vamos a ejecutar la georreferenciación. Ya nos quedó la imagen georreferenciada y para validar vamos a colocar una imagen de OpenStreetMap. Y podemos ver cómo nos quedó la imagen correctamente georreferenciada. Como pudiste ver este es un proceso muy sencillo de georreferenciar una imagen con QGIS. Si te gustó este video por favor suscríbete y recibirás notificación de nuevo contenido.